Estos son los regidores que conformarán desde mayo los consejos municipales en Buenos Aires, Osa, Golfito, Cotobrús y Corredores. En Buenos Aires, los liberacionistas que conformarán el consejo municipal son Froilán Alberto Castro, Leidy Rojas, Melvin Cordero y Esther Camacho, de la Social Cristiana, Giovanni Fallas. Del Partido Republicano Social Cristiano fue electo Juan José Guevara y del Partido Restauración Nacional, Camber Roberto Hernández. Pasamos al Cantón de Osa. José Joaquín Porras y Sonia Segura del Partido Liberación Nacional conformarán el consejo a partir de mayo. Se unen a ellos Alfredo Soto y Damaris Guadamuz. Ambos del Partido Republicano Social Cristiano y de Alianza Demócrata Cristiana, Tairis Chavarría. En Golfito, los cinco regidores se distribuyeron de la siguiente forma. Dos de la Unidad Social Cristiana, Mario Tello y Alexa Giovanna Rodríguez. Del Partido Restauración Nacional, Gerlin Monge. Del Partido Liberación Nacional, Luis Fernando Bustos. Y del Partido Nueva República, Gustavo Alonso Mayorga. En Cotobrus, dos liberacionistas componen el consejo municipal, Andrés Lobo y Sara Mayela Montero. Dos social cristianos, Rolando Gamboa e Ibania Lisbeth Chacón. Y del Partido Nueva República, Yolanda Quirós. Y terminamos en corredores. Liberación Nacional tendrá cuatro representantes. Dorita Marcela Grillo, Norman Cristian Astorga, Laura Arias y José Bernabé Chavarría. Del Partido Nueva República, Jamie Mendoza. De la Unidad, Katherine Rodríguez. Y del Partido Restauración Nacional, José Luis Serrano. En Pérez Celedón, la Unidad Social Cristiana logró cinco regidores, como lo dimos a conocer este miércoles, siendo el partido que logró la mayor cantidad de representantes en los seis cantones de la zona sur. ¡Gracias! 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 Gracias.